¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el tenis cansa mucho Siéntate, siéntate Cansa demasiado Pues podríamos inventar algo más pequeño Que no haya que estar tan en forma ¿Cómo qué? ¿Como el ping-pong? No, no te pases, eso es demasiado pequeño Si no, además a veces la bola también se te va Hay que ir a por ella y cansa muchísimo Pues mira, si quieres hacemos un deporte con una pista intermedia Entre el ping-pong y el tenis Y le ponemos paredes para que las bolas no se vayan Me gusta la idea Sí, pues para adelante ¿Qué has dicho? Pues que para adelante Padel ¡Padel! Vale, perfecto Y podemos utilizar las raquetas del tenis para el pádel No, 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 no No, hay que generar dinero Necesitamos hacer raquetas de pádel Pelotas de pádel Zapatillas de pádel Cervezas de pádel ¿Cerveza en un deporte? Bueno, a ver, no lo vamos a poner oficialmente Pero más o menos sí Después del pádel siempre una cerveza Pero de pádel Vale, y es uno contra uno, ¿no? No, dos contra dos Pero va a ser difícil encontrar a cuatro del mismo nivel Pues eso, que se peleen No, 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 no No, 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 no ¡No! ¡Gracias!